... Buenos días a todos, bienvenidos, agradecer la presencia de Turismo de Tenerife, de Juan Antonio en este caso... ...y agradecer también la invitación a que las muestras gastronómicas de Pescado Azul, cuatro años de trayectoria... ...pues hayan sido invitadas a participar en ese proyecto de Turismo Tenerife, de Saborea Tenerife... ...que ya dice bastante, de que la gastronomía es mucho más que una obligación o una necesidad... ...que tenemos que tener casi todos los días, algunos tres, otras más veces al día... ...pero bueno, el hecho de la necesidad de comer, ¿no? Por eso está implicado Turismo, para nosotros es un valor añadido a todo lo que ofrece Granadilla... ...desde el punto de vista turístico, y no es casualidad que llevemos tiempo hablando del sector gastronómico por eso... ...y además, es un valor añadido en cuanto a crecimiento económico, a desarrollo económico y a creación de empleo... ...no obstante, Granadilla puede presumir de ser creador neto, tener crecimiento neto de este tipo de empresas en el municipio... ...en una época tan complicada como la que estamos viviendo. Las jornadas gastronómicas, las muestras gastronómicas que se hacen en Granadilla... ...posiblemente podían ser de cualquier otro, con cualquier otro motivo... ...posiblemente la papa, posiblemente, pues incluso el cabrito... ...pero no es casualidad que sea el pescado azul. Los abrigos donde estamos ahora mismo pasa por ser el puerto pesquero de mayor captura... ...de pescado azul de la provincia de Tenerife... ...la mayoría de las caballas, de los chicharros, de los atunes, de las sardinas que encontramos en las pescaderías... ...que encontramos en los restaurantes de la isla y de Canarias, vienen de las capturas de este puerto... ...y creo que era casi una obligación poner en valor el trabajo de los trabajadores del sector primario de la pesca... ...con unas muestras gastronómicas de este tipo. Ponemos en valor a los pescadores, ponemos en valor ese noble trabajo del pescador... ...y ponemos en valor además la capacidad de nuestros restauradores, de nuestros restaurantes... ...de nuestros cocineros, de poner sobre la mesa de la mejor manera posible. Ya lo vemos, lo hemos visto otros años y lo volvemos a comprobar este año... ...como esos restauradores ponen lo mejor de sí para hacer las propuestas que hacen... ...en las que está incluida la innovación, la calidad en el servicio y propuestas todos los años diferentes. Este proyecto de muestras gastronómicas de pescado azul, que como decía es un concepto bastante integral... ...viene de la mano de otra serie de trabajos que desde la Agencia de Salud Local se están haciendo en los últimos años. Pues el plan de excelencia gastronómica de Cansa está aquí, es pionero en los abrigos... ...y no es casualidad tampoco que sea pionero en los abrigos. El hecho de que nos hayamos empeñado, no sé si se ve en el fondo de este escaparate... ...de hacer una loja pesquera, la primera loja pesquera de estas características en el barrio de los abrigos... ...tampoco es casualidad, es un proyecto integral, es algo que quiere ir más allá... ...de un poco dar de comer a nuestros visitantes. Se trata de un proyecto de desarrollo total, de desarrollo integral de... ...no sólo de los abrigos, sino además del municipio de Granadilla. Una loja pesquera que se va a inaugurar en apenas un par de semanas... ...donde tenemos la posibilidad y la garantía de que los pescados que vayan entrando por este puerto... ...que vengan en los barcos de nuestros patrones, pues donde primero van a llegar es a la loja pesquera... ...en ese primer punto de venta, que va a garantizar la transabilidad de la materia prima... ...y que va a posibilitar que la pescadería que está en esa loja pesquera... ...pues pueda tener el pescado de mayor calidad, posiblemente que se pueda estar pescando... ...ahora mismo en la isla de Tenerife, sin intermediarios de manera directa... ...directamente del barco a los expositores de la loja pesquera. Todo ese proyecto de la mano, pues yo creo que nos debe posibilitar... ...estamos satisfechos del trabajo realizado, como decía el señor alcalde... ...nos debe posibilitar, pues volver a que se vuelva a hablar de los abrigos... ...como lo que siempre ha sido, y que quizás nunca había tenido que dejar de ser... ...pues el auténtico comedor de productos del mar de toda la isla de Tenerife. Esa referencia gastronómica del propio del tinerfeño, de la gente de la comarca... ...pero también una referencia gastronómica de la persona que viene a hacer turismo... ...y eso pues era una de las cuestiones que más nos llamaba la atención... ...de poder formar parte de Saborea Tenerife. La posibilidad de poder promocionar con tiempo, con las cosas bien hechas... ...dos, tres meses antes de que las jornadas se produzcan... ...poder promocionarlo en el exterior, en los eventos que se hacen de turismo... ...en todas las webs, en todas las páginas de internet especializadas en la materia. Yo creo que eso es lo que da valor añadido a que todas las muestras gastronómicas... ...de la isla de Tenerife se unan para trabajar de manera conjunta. Voy acabando, pero creo la necesidad de tener que invitarles... ...y que se vaya oyendo de lo que va a pasar aquí el 6 de junio... ...dentro de un par de semanas, en esa inauguración de la lonja pesquera... ...con el prácticamente remate final de esta jornada gastronómica... ...de estas muestras gastronómicas, con un evento llamativo... ...un evento, entendemos que de calidad, en el propio puerto... ...donde nuestros cocineros, apoyados y mimados por una importante figura... ...de la gastronomía tinerfeña, el cocinero Juan Carlos Clemente... ...pues van a seguramente hacer las delicias de todos los asistentes... ...haciendo un espectáculo gastronómico en directo, en vivo... ...un show cooking, para ver, para poder apreciar... ...que todas las posibilidades, todas las variantes que tiene el pescado azul... ...en la cocina, y eso sirva también de colofón, de pistoletazo de salida... ...a esa apertura de la lonja pesquera, que yo ya les invito... ...a que vayan cogiendo número en el turno, porque desde luego... ...estamos convencidos que va a ser un referente en la isla de Tenerife... ...a la hora de poder consumir un producto fresco directamente... ...de quien lo trabaja, quien se lo curra, como se suele decir... ...directamente a la mesa, sin pasar por esos intermediarios... ...que a veces hacen que el pescado, puede ser que no llegue al precio adecuado... ...o puede ser que no llegue con la frescura que todos deseáramos... ...o sea que quedan todos invitados a ese 6 de junio... ...y que disfruten de estas muestras gastronómicas... ...en los 10 restaurantes, que por toda la geografía del municipio de Granadilla... ...han apostado esos 10 restaurantes por ofrecerles... ...y a todos los que nos vayan a visitar, pues lo mejor de su fogón. Buenos días y desde luego darles las gracias al Ayuntamiento... ...señor alcalde, concejal, darnos las gracias a Turismo Tenerife... ...por participar en estas jornadas que entran de lleno... ...en la línea de muestras gastronómicas de Tenerife... ...en este caso es una alegría para nosotros... ...porque es una muestra que ya llevaba una trayectoria excelente... ...desde hace varios años, y que como decía el alcalde... ...lo que ha hecho ha sido incorporarse a ese listado... ...a ese dossier de muestras gastronómicas locales de Tenerife... ...con el que pretendemos mostrar lo mejor de la enogastronomía de la isla... ...además con esa filosofía que nos viene impuesta desde Saborea España... ...donde formamos parte Saborea Tenerife... ...y es la de incorporar no sólo la oferta gastronómica o enológica... ...sino también la oferta cultural y patrimonial... ...que hay en todos los municipios, en todas las comarcas de la isla... ...como decía el alcalde, esta terraza gastronómica al mar... ...es todo un lujo, para nosotros el que esté incorporada en la isla... ...en las muestras gastronómicas, porque no sólo muestra lo que hay... ...en cada restaurante, sino además en un entorno maravilloso... ...y que forma, es un complemento más de la experiencia turística... ...que queremos que cada día sea más rica y más agradable... ...para la gente que cuando vaya, pues se lleve un grato recuerdo... ...no sólo de lo que disfruta en sus paseos... ...y en sus actividades náuticas o de ocio o de descanso... ...sino también pues a la hora de comer y beber... ...así que nada, un placer tenerlos en las muestras gastronómicas de Tenerife... ...y sólo desearles suerte para este y para cualquier iniciativa... ...que desarrollen en el municipio. Pues puedo añadir a lo que ya se ha dicho en esta mesa... ...bueno, esto es un colofón a un trabajo de mucho tiempo... ...es decir, a un trabajo que han hecho la gente de los abrigos... ...la gente de la costa, nuestros barqueros de toda la vida... ...que desde la época que iban con la cereta a la zona de Medianía... ...para cambiarla por papas y por higo... ...bueno, pues estamos en el tiempo distinto... ...y en este tiempo distinto, el marketing, la proyección exterior... ...el tener garantías de producto, parecen algo sustancial... ...Granadilla está en el primer nivel... ...la Agencia de Empleo se viene haciendo un trabajo... ...de hace muchos años extraordinario... ...esto digamos que es un culmen... ...del trabajo que antes han hecho los propios barqueros... ...los propios restauradores... ...que tienen ahora la oportunidad de proyectarse... ...y en consecuencia aprovechar el tirón... ...que las instituciones públicas aquí representadas... ...el Cabildo y el Ayuntamiento ponen con este escenario... ...y después el andar del tiempo y el futuro... ...lo que pretendemos es que aprovechen ese escenario... ...y lo conviertan en definitiva en una actividad de negocio... ...que genere por lo tanto trabajo y empleo... ...que es el objetivo último que pretendemos... ...con cualquier actuación pública en estos momentos difíciles... ...si a esto lo tenemos en cuenta... ...es decir que Granadilla tiene mucho que ofrecer... ...me ha parecido magnífica la idea de todos los trabajadores... ...y de los asesores de la agencia, la propia concejalía... ...porque todo esto se mezcla con la feria de las tradiciones... ...con la degustación de vino, con el baile de taifa... ...es decir, con las rutas gastronómicas... ...que tenemos también en otros lugares del municipio... ...y por tanto damos una imagen global... ...que no es que estemos en un momento sectorizando... ...algo que se llama el pescado azul... ...esto es lo que toca... ...pero es que eso es un conjunto de actuaciones... ...que a lo largo del año hacen dinamizar... ...a la sociedad granadillera... ...y sobre todo a la actividad comercial granadillera... ...esto es lo que pretendemos hacer... ...creo que esto se está notando... ...como siempre pasa de aquellos primeros momentos... ...en que dos o tres restaurantes... ...quizás los más sensibilizados... ...con el tiempo que corre... ...pues ahora nadie en duda en hacerlo... ...y nadie en duda en participar... ...y nadie en duda en ofrecer el gofio... ...en su restaurante... ...porque claro, lo que no puede ser es... ...que venga algún amigo de algún lugar... ...y diga, oiga, y esto que llamo... ...y el escaldón... ...y nosotros nos quedemos pensando en Vilaflor... ...no... ...lo hay también aquí en Medianía... ...y lo hay en Granadilla... ...y cuando digo esta anécdota... ...digo que en esa línea de trabajo... ...contemplando como un todo el municipio... ...creo que está haciendo una labor... ...extraordinaria... ...que además casi empata con la romería... ...y las tradiciones canarias... ...por lo tanto, hay un marco... ...es decir, en estos días el pescado azul... ...pero que a su vez se puede ir al mercado... ...que tenemos en la calle... ...igual se puede ir a la fe de artesanía... ...que tenemos en el casco... ...que la lonja pesquera... ...que tenemos grandes esperanzas puestas en ella... ...creo que somos de los pocos municipios... ...que podemos decir que tenemos una lonja pesquera... ...con lo que conlleva... ...eso significa por tanto... ...que nos tomamos las cosas en serio... ...y procuramos trasladar... ...en la medida que las posibilidades hay... ...por eso hay que agradecer la participación... ...de otras instituciones... ...que lo que vienen con su presencia es a decir... ...y a ponerlos el sello de calidad... ...de que estamos haciendo las cosas bien... ...y por eso lo agradecemos... ...y por eso agradecemos... ...y que estemos en las grandes redes... ...todo el tema de sensaciones... ...del campo a la mesa... ...es decir, el baile de taifa... ...son un escenario por tanto que... ...qué queremos decirle a todos ustedes... ...no tengan ninguna duda... ...vengan a ganadillas... ...vengan a comer... ...vengan a bailar... ...vengan a degustar... ...vengan a pasear... ...vengan a... ...en definitiva... ...a un trocito de Canarias... ...que ofrece todo... ...y si es posible... ...y si es posible... ...alójense en nuestros hoteles... ...tanto rurales... ...como de la costa... ...este es el tema... ...este es el objetivo... ...y así vamos a seguir trabajando... ...por tanto... ...gracias por estar aquí... ...en este marco... ...reiterar la invitación que hacía... ...el don Esteban... ...nos vemos en la lonja... ...y a ver si... ...hay alguna tapita... ...para hacer nosotros... ...de jurado oficial... ...del pescado azul... ...a lo largo del día... ...buenos días a todos... ...muchas gracias por estar... ...y hasta siempre... ...Iranadilla... ...un lugar abierto... ...que ofrece muchas cosas... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...